Ya es jueves en dimensiona cabra y una vez más en este mes del anime y manga del horror tenemos por supuesto al mangaka maestro del horror Junji Ito con su brillante obra llamada Uzumaki Uzumaki, el manga y por ende también la película nos narra los sucesos de un pequeño pueblo llamado Kurosucho en el cual comienzan a pasar muchas cosas extrañas relacionadas con los espirales la gente comienza a obsesionarse demasiado con esta figura las plantas y nubes comienzan a adoptar esta forma y las cosas se van poniendo más y más brutales quisiera poder decirles más acerca del argumento pero no puedo porque si no revelaría partes importantes o bueno simplemente no sé resumir y soy un imbécil pero solo para que se den un ejemplo de lo macabra que se puede poner la historia la mamá de uno de los personajes más importantes de esta historia por sucesos que no voy a revelar le desarrolla a los espirales una especie de fobia al grado de gritar descontroladamente y ponerse histérica cuando ve uno por lo mismo la interran en un hospital para poder cuidarla de ella misma y controlar el ambiente en el que se rodea por ejemplo una de las medidas es raparla para que su cabello no forme espirales pero en un punto de la historia ella se da cuenta que sus huellas dactilares también forman espirales así que toma una tijera y se las corta y si a esas estamos y la cosa ya parece bastante dura como creen que reacciona cuando ve esta imagen así es las cosas se van poniendo más y más brutales es sumamente aterrador y perturbador ver esas imágenes en el manga así que cuando las pasan a la película se pierde bastante de esa fuerza de impacto la actuación de los actores es aberrante así es o sea no tengo nada que decir no me voy a excusar si quizá no estoy tan familiarizado con el estilo de actuación de los asiáticos pero en serio muchas veces caen en lo ridículo de manera que me impidió concentrarme en escenas que me impedían concentrarme y no hablo de japoneses siendo japoneses gritando y sobreactuando y moviendo las manos no, hablo de actores malos que arruinan escenas pero como hay puntos malos hay puntos buenos y en este caso el montaje y la dirección es bastante rara cuando llegan los momentos locos y delirantes de la historia el montaje también se pone todo loco y delirante de manera que hay una correlación bastante interesante además de que muchos recursos del montaje ayudan a contar las cosas como por ejemplo hay muchos planos que van en espiral en momentos en los que los espirales son los que están llenando la pantalla también hay música extraña, la fotografía es extraña, los efectos y los fondos son extraños pero todo esto ayuda a generar una atmósfera que trabaje en favor a lo que se está contando en pantalla es más o menos como lo que les dije en la reseña de Gantz en la que el director simplemente se dedicaba a grabar a los actores haciendo lo que sea aquí no, aquí el director realmente está tratando de poner de su parte a la hora de contar la historia sobre todo en la segunda mitad de la película que es lo mejor realmente para los que lleguen hasta este punto van a tener una buena dosis de tensión y de momentos de ahhh aún así yo no podría recomendárselas a todo mundo la fotografía extraña, el montaje raro, las actuaciones pésimas y el hecho de que la historia no está tan bien representada como en el material original son cosas que simplemente me impiden poder recomendar abiertamente esta película así que sin más que decir le voy a dar a Uzumaki basada en el manga de Junjiito un 6 a la mayoría del público simplemente no les va a gustar, tiene momentos interesantes, tiene momentos de tensión que quizá podrían valer la pena echarles un vistazo pero aún así yo no atrevo a recomendarla abiertamente si quieren algo de horror asiático echenle un vistazo pero eso sí el manga es un must read para todas las personas que disfruten el horror ¿saben? estas son de las películas en las que siento que yo diré que son malas pero Alan me dirá esta película es profunda y artística simplemente te hace falta ver más cine asiático experimental contemporáneo así que yo les recomendaría que si la película les llama mínimamente la atención vayan y pregúntenle a Alan yo soy Murdo y los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal para que puedan estar al pendiente de todas las cosas que hago fuera de Dimensión Macabra también como toda la semana si este es el primer video de este canal que ves no dudes en suscribirte videos nuevos cada semana yo me despido y nos vemos el siguiente jueves aquí mismo en Dimensión Macabra ¡Suscríbete! ¡Gracias!